Este es el estado en que se encuentran salones de la Escuela Manuela Beltrán, sede del Colegio Camilo Torres Restrepo en el noroeste. Los amigos de lo ajeno han ido desmantelando la institución, se han llevado aires acondicionados, han desmantelado las jalas de informática y hasta el kiosco que sirve de cafetería. El viernes 8 de diciembre salimos de trabajar, los maestros y el coordinador, toda la planta directiva, salimos y el lunes se me da por venir a ver, por inspeccionar, por saber qué estaba pasando y me encuentro que los ladrones me visitaron, se me robaron el cobre, el cobre que transporta el gas de los aires acondicionados el lunes. Hoy me encuentro esta mañana, me encuentro que me robaron también un portátil, un portátil de computadores para educar y al kiosco le robaron una sanduchera y un calentador y una extensión eléctrica. Este corredor adyacente al plantel educativo sirve a los sujetos para ingresar a los salones y arrasar con cuanto encuentran en el camino. Todo el cobre de las instalaciones eléctricas ha sido hurtado y este aire acondicionado no se lo llevaron por su peso, pero lo alcanzaron a desmontar. La escuela se encuentra en medio de dos callejones, es en un callejón, en un callejón es el lugar predilecto para ellos para pasarse la pared, se monta la pared por ese callejón y es a ese sitio, es por ese lado, donde están aprovechando los ladrones de hacer de las suyas. Reclama la comunidad educativa la designación de vigilantes para acabar con los hurtos en este preescolar.